¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos. Pues en esta ocasión tengo el agrado de presentarles este Renault 5 LS, año 1982. Bueno, este auto es de los que a mí me gusta más, sobre todo porque la marca Renault en esos años nos ofrecía alternativas muy diferentes a lo que conocíamos aquí en México. Eran vehículos con muy buenas prestaciones, con un nivel de combustible muy bajo en el sentido de consumo, con respecto a lo que había en otras marcas. Y además con soluciones muy prácticas de espacio, a pesar de ser un coche compacto como lo era el Renault 5, pues ofrecía realmente un espacio interior y habitabilidad extraordinaria. Este coche tiene una particularidad que es un coche conservado, trae 45,260 kilómetros y ustedes lo pueden ir juzgando por las imágenes. Me voy a ir adentrando un poquito en todas las cuestiones que trae. Este es un motor 1.3 litros y además de 1.3 litros, pues con una solución de 60 caballos que la verdad está extraordinario para este tipo de vehículos. Tiene muchos años que yo no encontraba un vehículo así, más de 20 años que no lo veía en este estado de conservación como lo está este auto. Y que además pues está en muy buenas condiciones, véanlo ustedes. El radio es el original, el Clarion AM FM, trae todos sus controles, que además en este coche he de decir que todo funciona correctamente, no está duro ni pegado. Todas las ventilas del aire, sus botones, todo. El radio funciona, más adelante cuando demos una vuelta con este coche lo vamos a ver. La vestidura es lo que me impresionó, es la vestidura original del vehículo, con todos sus anclas de los cinturones de seguridad de perfecto estado, su freno de mano, su cuadro de instrumentos que está en perfecto estado y todo funcional. Ahí marca el kilometraje 45,260 y vean ustedes el volante. Ahí se da uno cuenta de cómo está usado con un vehículo, vean el tablero, no está partido, no está quebrado, todavía tiene las grecas originales con las que salía esa textura de estos vehículos. La alfombra que está en extraordinarias condiciones, vean ustedes los cartones de puerta, las coderas. Pues digo, realmente es un deleite en esta parte de aquí, trae para poder reclinar el asiento y que la gente pasara a la parte posterior. Vean ustedes las vestiduras, quiero mencionar ahí trae sus rejillas de las bocinas traseras bastante bien, que de hecho eran las que traía este vehículo, no traía en la parte de delante bocinas, son estas rejillas. En la parte del cielo, si ustedes lo ven, está impecable con las cubiertas del cielo ahí para la tapa trasera, perfecto. Sus luces de domo, que ahí se alcanza a ver, la agarradera para la gente que iba en la parte posterior. Realmente, híjole, de verdad me emociona mucho y sobre todo encontrar un vehículo en estas condiciones, que les puedo platicar también que es factura original. Solo ha tenido dos dueños este vehículo y miren lo que yo siempre les resumo mucho, que es el manual de propietario. Veanlo ustedes. Manual de propietario y, por si esto fuera poco, la póliza de garantía o carnet de servicios, que viene perfectamente con todas sus hojas, con los servicios como debían de ser. Me llamó la atención bastante este carnet de servicios, que veanlo ustedes, ahí vienen todos los servicios realizados hasta los 5,000 kilómetros de este vehículo. El manual de propietario, KR5 Mirage. Vaya, este es un LS y vean cómo viene todo, pues perfectamente bien cuidado el manual de propietario de este vehículo. Bueno, nos vamos a ir a la parte de atrás y no sin antes mencionarles los puntos destacables, que esta moldura la trae, sí, con su deterioro, pero pues bueno, para ver que es un coche 1982, su holograma del dictamen de las placas de auto antiguo que trae de la Ciudad de México. Y aquí hago mención importante, en esta parte siempre se partían, como eran puertas muy grandes, el marco muy delgado, se partían, pero en este caso, pues veanlo, está en excelentes condiciones. Con todas sus molduras, como deben de ser, sus rines, sus llantas, sus calaveras, vaya, sus luces de reversa, emblemas. Esta pieza que es difícil ya encontrarla, que ayudaba a abrir la parte de la cajuela. Y su alfombra original, todo su asiento, vean ustedes sus piezas en muy buen estado de conservación. Su tapa de la parte de la cajuela, que es la original, no está perforada, luego les ponen las bocinas, véanlo ustedes, está muy bien. Trae aquí el tirantito este, bastante bien. Vamos, vean los hules, esta grapa para agarrar el hule, que la verdad, como les decía, estos pasacables que traían aquí, su calcomanía de registro. Pero, véanlo ustedes, tomen esta vista, que está impresionante del vehículo, sus defensas, me voy a enfocar un poco en ellas, porque les quiero mencionar dos puntos importantes. Esta moldura, que es muy raro que ya la traigan los Renault 5, y dos, vean ustedes los tornillos, son los originales, son como planos, tipo Allen o Torx, que eran como venían sus reflejantes. Y es como venían estos vehículos, y los trae tanto la fase delantera como trasera. No debemos olvidar que este es un coche que ofrecía soluciones, como les comentaba, muy adelantadas para su época, porque se podía batir todo el asiento obteniendo un gran espacio de carga en la parte trasera. El asiento se podía batir y sin ningún problema obtener mayor espacio de carga. Otra de las cosas, pues bueno, en México no venían como con todos los accesorios, pero en el caso de este coche, sí venía con todos los accesorios. Ahí viene el marcando la temperatura, su radio, como les comentaba. Miren ustedes cómo funciona perfecto. La verdad es que es una maravilla, y ahí vienen todos los indicadores. Su ahogador, miren, funciona perfecto. Vámonos a la parte del motor. Este, quiero hacer hincapié en todas las cosas, las gomas que trae aquí este, para los interruptores de puerta. Aquí viene también su ahogador. La tapa de la caja de fusibles, que viene aquí. El radio, todo para la consolita, para las monedas, la consola para acá. En esta parte sus hules de pedales, todo en excelente estado. Vean la alfombra, ahí como tiene su cubierta para los pies, no rajarlo con el pedal. Todas estas piezas, que vienen muy importante, todo conservado perfecto. Este coche le pusieron como accesorio a este espejo Vitaloni, pero quiero mencionar que se tiene el espejo original. Por si se quiere poner, este es un espejo Vitaloni original, con la luna azul. Y vean ustedes el motor. O sea, realmente no tiene reclamo. Los biseles, vean, el cromo y es original Renault. Pero este motor, véanlo ustedes, júzguenlo. Trae todo como debe ser la tapa, para indicar si hay un nivel bajo de líquido de frenos. Todos los hules, el carburador se alcanza a ver. Esta parte de la ventilación, del defrost, está en todo en perfecto estado. Vean ustedes todas las mangueras, sus grapas. Está en excelente estado. Realmente no hay reclamo. En esta parte de aquí, viene el depósito de limpiadores súper bien. Su bocina de claxon, el electrovitinador. Esta terminal para desconectar la batería cuando no se usara. La llave de refacción, por ahí se alcanza a percibir el gato. La llave para quitar las tuercas de los rines. O sea, su varilla, el chicote, para que no se fuera a dañar en caso de que se abriera de más el cofre. Pues bueno, todo eso es algo que nos habla de un coche extraordinariamente bien cuidado. Me voy a asomar un poquito para acá, para que vean los reglajes. El control de emisiones que viene en el filtro. De verdad, yo tenía mucho tiempo que no veía un coche así. Y quizás me emociona mucho porque, ser honesto, yo tengo una preferencia y un gusto muy marcado por la marca Renault. Sobre todo en estos autos de los 80s, 90s, que tenían unas soluciones muy prácticas y además muy adelantadas para su época. Porque fue de los primeros coches que incorporaban estas defensas de plástico con cierta fibra. Para una solución de una defensa que fuera más amigable con el peatón en caso de una colisión. Todos estos adelantos que tenía el Renault 5, tracción delantera, el motor también. O sea, nos ofrecían muchas soluciones que en la época no las había. Entonces vamos a ir a una prueba de manejo con Lalo y lo vamos a sentir. De verdad, se maneja como nuevo. Muy bien, ahora nos vamos a ir a la prueba de manejo. Pero en este caso yo voy a ser el conductor designado. Lalo es un poco alto, o bueno, yo diría que bastante alto. Y no cabe tan cómodamente. Entonces, por ese motivo, Lalo ahora va a ser el camarógrafo. Y yo voy a tener que manejar este precioso R5 que para mí es un placer. Precioso R5. Quiero que escuchen desde el cierre de las puertas. El coche está súper hermético, con un cierre perfecto. Miren, quiero... Lalo, si puedes enfocar la palanca de velocidades. Miren ustedes cómo entran las velocidades. No tiene ningún ruido. Y la verdad es que el coche se maneja precioso. Es un coche que de verdad a mí me da mucho gusto. Tenía años que no manejaba un Renault 5. Y que sobre todo estuviera como este. Se maneja como nuevo, de verdad tiene años. Esta es una parte que es adoquinada. Escuchen, no tiene ningún ruido. Es un coche con muy buena hermeticidad. Está compacto. Es un tablero. Todo en excelentes condiciones. Y además, si algo tenían estos coches, se ven que eran muy divertidos y muy ágiles para manejar. Aquí ustedes lo pueden ver. Es un coche que vamos súper cómodos. Les voy a decir algo. A mí me encanta el espacio pequeño de este vehículo. Y que además tiene un muy buen motor. Que a pesar de ser únicamente 60 caballos, son muy bien desplazados. Y este coche se maneja como nuevo. Un sistema de frenos bastante bien. A pesar de que no tenía más que la bomba de frenos. No tenía un hidroback de coches más grandes. La verdad, el coche se maneja bastante bien. Sus indicadores, todo perfecto. Las velocidades, no se pelea uno por meterlas. O sea, se siente como el coche. Está muy compacto. Las maniobras, la verdad, no oscilan nada. O sea, eso nos habla de que está perfecto de suspensión el auto. Digo, 45 mil kilómetros, pues no hay ningún problema. Los frenos bastante precisos. En la parte de adelante son de discos. La parte trasera es de tambor. Y pues bueno, vean ustedes, súper cómodo. Eso es algo que tenían los Renault. Siempre hacían vehículos muy cómodos. Yo recuerdo la comodidad de las riñoneras. La firmeza de los asientos. Efectivamente muy cómodos. Sí. Escuchen nada más el vehículo. Cuando pasamos un bache, la verdad es que no se siente feo. La rodada excelente. Y la marcha muy suave. Es algo que ofrecía a sus competidores. Los cinturones de seguridad, no sé si ya los enfocaste el hazlo. Los Leaf Futura, que son los originales. Las agarraderas, todo. O sea, está en súper buenas condiciones. En serio, es algo extraordinario en este tipo de vehículos. Clutch, todo. O sea, de verdad es un auto bien pensado, bien logrado. Les digo algo, yo estoy enamorado de este coche. Y del manejo. Trae todo, o sea, su gato, herramientas, llanta de reflexión, la ventilación. Ahí está funcionando perfecto. Todos sus controles. Se escucha ahí la comunicación. Perfecto. Todos los controles. En serio, es un auto que merece la pena, digo, para coleccionar 45,262 después de 42 años. Y con la potencia y el brío que tiene, de verdad que no cualquiera, eh. No se pelea uno por el coche. Una marcha súper suave. O sea, de verdad. Vamos muy cómodos. Lalo, tú que estás alto, ¿de qué lado? Ah, no. Del lado derecho, voy comodísimo. Del lado izquierdo, yo no ocupe. Mi pierna pega con el volante, pero sí, digo, medir más de un 80, pues no es fácil. Pero, digo, es un coche que... No, se maneja increíble. Y aunque estés alto, eh, digo, los arcesos son gente de estatura baja. Y, sin embargo, pues están diseñados como los mini, que eran soluciones muy prácticas, en coches muy compactos, muy pequeños, con un bajo consumo de combustible. Y que además son muy buen desempeño. Bueno, yo les quiero decir que este fue uno de los coches que ganó premios a nivel mundial por su desarrollo, su carrocería monocasco. O sea, en verdad, tiene un muy buen desarrollo tecnológico y de tecnología para la época. Estamos hablando de 1972. O sea, son coches, de verdad, que empezaron con un diseño bastante bueno. Es el sucesor de la Renault 4, el diseño. Y, pues, vamos, la verdad, con un motor longitudinal, 1300 centímetros cúbicos. 60 caballos, un carburador en la garganta. Hubo ediciones de competición del Renault 5 Copa, que traía un motor turbo cargado, cabezas hemisféricas. El 5 Turbo, este, que es una leyenda en los rallies. El Renault 5, de verdad, tiene una historia en competición y en muchos lados bastante importante. Es un coche que no puede pasar desapercibido. Y que, además, les voy a decir una cosa. Nuestro país tuvo una historia de que todos los jóvenes hubiéramos deseado tener un vehículo en su época. O bien, también hubiéramos deseado tenerlo como un vehículo utilitario. Porque es un coche sumamente simpático, conocido como el zapatito. Un nombre muy, muy curioso para este tipo de utilidades. Y, pues, bueno, pues, tenía mejor desempeño que cualquier otro vehículo de la gama en la que iba enfocada. Un auto compacto, económico. Y, pues, bueno, hasta Telmex los utilizó en sus flotillas de coches de servicio que les montaban unas canastillas, o sea, escaleras, y eran muy prácticos porque por donde quiera los podían meter. Salió en varias películas. Incluso me acuerdo de una película de muchos años que salía en la Universidad de Guanajuato. Entra una o cinco de los setentas. Bastante bonita. Este es el tablero, sus indicadores, su medidor de gasolina, todo en excelente estado. Yo creo que vale la pena. Ya saben, amigos, los esperamos en nuestras instalaciones para que conozcan este vehículo, lo juzguen, lo manejen, se deleiten con él y se lo lleven a casa. Nuestros teléfonos, ya saben, el de oficina es el 55 15 43 56 13. Móviles, estamos en el 56 11 25 8182. En el 55 25 88 33 30, donde tenemos Whatsapp, Telegram, para servirles con mucho gusto y aclarar sus dudas. Redes sociales, en este canal de YouTube e Instagram, estamos como Autoconcepto Yusef Cars. Y también estamos en Facebook como Autoconcepto, donde con mucho gusto nos pueden preguntar, visitar, y ver qué más opciones tenemos de autos antiguos y también semi nuevos. Un gusto, estamos para servirles. Saludos.